Hay registros que están pegados, allá arriba hay dos pegados y están saliendo hacia afuera y el carro ahí cuando viene, ¿qué pasa? Aquí en el fraccionamiento varios carros se han ponchado ya, ¿cuánto te cuesta una llanta? O sea, el otro dice, debe realizar la reparación de carpeta asfáltica con el mismo acabado existente en forma. No lo han hecho, usted mismo se ha dado cuenta que ahí están los registros, están abiertos. Están los hoyos, no cumplen con las reglas.